Buenas tardes Buenas tardes ¿Sí, con quién hablo? Con Confundida Confundida ¿Y qué edad tiene Confundida? 20 y siempre 20 y siempre Mirá vos, ¿ah? Mirá vos Ya, ¿y qué pacho? A ver, yo contigo hablé hace como dos años atrás ¿Hablamos hace dos años? Sí Ay, ¿llegaremos a acordarme? No, mejor no, mejor no acordarse La dura, ya, perfecto Sí, ya, mira Yo tuve una relación muy tormentosa Muy tormentosa Hace dos años atrás, sí Ya Y tú me habías aconsejado que me me separara que hiciera mi vida y yo no lo hice ¿No lo hiciste? No Ay, entonces estoy dibujado yo acá sentado Bueno, pero al final resulta que igual terminé la relación ¿Cómo? Y igual terminé la relación Ah, claro ¿Viste? O sea, tenía razón Sí, mucha ¿Ya? Y resulta que conocí un joven por Facebook No 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 El Feinbull No Yo ya descubrí una de las dos patas de cabra del cola de flecha es El Feinbull Y el otro es Valdú Valdú es una de las patas de cabra y la otra pata de cabra es el Feinbull Absolutamente demoní Cállate Sustituando a conversar ahí con tu monolo Ya Aló Aló Ya Y resulta Que ese joven que conocí por Facebook me ofrece todo A ver, a ver si por Facebook ¿Quién no le ofrece todo a mi reina? Yo de lo Ahorita lo conozco O sea, yo he estado con él físicamente obviamente Y El problema no es este El problema es lo que yo trabajo ¿Cómo? ¿En qué trabaja usted? Yo soy Scott ¡Usted es Scott! ¿Usted es Scott? Sí ¡Escore! Sí ¡Escore! ¿Cómo le podríamos decir para que la gente entienda lo que es un Scott? No sé ¿Cómo le podríamos porque ¡Ay, la loca! ¡Escore! Y debe haber alguna dama algún varón que diga ¡Escore! 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 ¿Cómo le podríamos decir a un Scott? ¿Cómo se les decía antes a las Scott? No sé porque tú tenés más mundo que yo ¡No! ¡Si usted es la que hace el oficio! No sé o sea mejor que una sí no va como Scott el que sabe sabe y el que no ¡No! 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 tenemos que entender en pocas palabras una puta cara ahí te voy entendiendo ¿Y por qué cara? ¿Cuánto cobra usted por presa? ¡Ah, no! No, no la niña te la estaría ¡Ah, pero ¿a cuánto el kilo? ¡Qué mal! ¡Pero! ¡No! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Caro! ¡Caro! ¿Cuánto es caro? ¿15 lucas? ¿20 lucas? ¡No, caro! ¡Caro! ¿Qué? ¿500 lucas? Todavía No, no tanto pero ¡Caro! ¡Cuánto! ¡Tírate! No, pues no te voy a decir cuánto así que no lo puedo no me dejan No, pero ¿qué? ¿Una gamba? ¿Dos gambas? ¿Tres gambas? No, no me dejan ¿Quién no te deja? No, pues no puedo ¿no? Pues eso es como echar al agua así que no puedo Ya, bueno, ya ¿Y? Bueno Quiero soltar cara de mono que conocí no sabe que yo trabajo con esto Claro Él cree que soy una santurrona ¿Y cómo lo conociste? A ver lo conocí por una página de chat ¿Ya? Y... eso, pues ahí no sé qué hacer Claro No sé para dónde tirar Pero, pero ¿Para dónde? O sea, yo sé yo quiero que usted sí que sabe para dónde tirar oiga, no venga aquí a hacerte la que no sabe No, pues que para que estoy confundida o no sé no sé para dónde tirar no sé si tirar para para el mundo en el que estoy o tirar para el mundo dentro Claro Ya Pero es que espérate ¿Y por qué tenís que hacerlo por qué tenís que tirar para alguno de los dos mundos digamos? Porque me ofrecio todo por si hago me ofrecio una vida de la pareja dije por casa de todo Ah, pero ¿Quién se volvió loco ese mono? No sé ¿Ah? Así que por eso estoy confundida ¿Pero quién se volvió loco ese mono? ¿Ah? ¿Y quién le bajó? ¿Quién le bajó? Yo le había muerto Ya ¿Y cuál es la duda entonces? ¿Dejar la prostitución? Claro ¿Dejar la prostitución y dedicarse al amor? ¿Usted lo quiere? ¿Lo ama? ¿Le gusta? ¿Lo quiere? ¿Siente cosas? Sí, sí Lo quiero, lo amo me gusta, le encanta todo ¿Le siente la cosa bonita cuando lo ve? ¿O siente o es más sospechoso que el lucro en la educación? ¿O ve solo una fuente de lucro? No, 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 no ¿Ya? Entonces ¿Cuál es la duda? ¿El billete? ¿El del dinero? Claro ¿Pero de cuánto estamos hablando ¿Cuánto gana al mes usted, por ejemplo un buen mes? No sé Plata Pero ya tírate un oye loca ¿Qué te pasa? Tírate un paso tírate un número No, 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 yo te haré un balazo gracias Tírate un paso No, ya pero tírate 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 un ¿Qué? ¿Te ganás 500 lucas? ¿No? Tírate un ¿Qué? Tírate un número La dura Tírate una cifra No puedo, no puedo ¿Pero qué? Tírate un ¿Pero qué? ¿Ganáis 500 lucas mes? No puedo O sea Plata no Plata Y cierta plata no Ya, bueno Es que así no se puede Pero es que no me dejan ¿Pero? Oye, pero A ver ¿Quién no te deja? El mundo en el que estoy no se deja eso Así que ¿No se deja quién? No se deja qué ¿Decir cuánto? Claro ¿Y si hay que ser cliente vas a ver la tarifa? Claro Obvio ¿Pero de cuánto estamos hablando? ¿Más o menos de 50 lucas? ¿Por ahí? Por ahí ¿Y cuántas prestaciones hace? ¿Cuántas prestaciones hace al día? A ver No sé, o sea No me cuesta contar cuántas Hoy día ya se Ya se hizo una prestación Ya se lo Ya se le cobró ¿Ya cobró ya? No, todavía no entro Ah, todavía no entra No, pues Todavía no entro Dijo la otra Ya Así que Es en mi duda No sé qué hacer Pero es que Pucha tiene que escuchar A tu corazón ¿No? Esas cosas se resuelven Con el corazón No con el bolsillo ¿O sí? No, sí Obvio Pero De repente Que te briga otra persona Puede ser que Uno se convenza más Ya Y el loco Buena onda Contigo ¿Y le vais a ocultar? ¿Cómo? ¿Le vais a ocultar? ¿Le vas a ocultar tu oficio? Sí, pues obvio ¿Ya? Si no me mandan ahí Ahí sí que me mandan La media PLR Sí, ¿ah? Así que Eso O sea La otra vez no te hice caso Ahora sí quiero hacerte caso Yo lo que creo, mi reina Que el amor Nunca llega así como Como A ver No pasa llegando Cuando llega Hay que escucharlo Entonces ¿Qué le ha hecho la conta, vos? ¿Ah? ¿Tú le ha hecho la conta? Yo he hecho la conta Sí, pues Claro Entonces Que ese es el problema, vos Si es que Si es que va a seguir Pensando con el potito Y la billetera Debe ser al loco Que camine, vos Y venda el potito Nomás Claro Pero si quiere Entrar a cambiar su vida Y qué sé yo Y ver Pucha No está No hay por dónde, pues Yo creo que Creo que por ahí va la mano Mi reina Ya, pues Tendré que Escuchar a mi corazón Entonces Eh, la dura Oiga Eh, ya, pues ¿Qué quiere que le diga Que le vamos a ponerle Un tema nomás, pues? Esto es Corazón Partido ¿Qué quiere que le diga? No hay por qué le diga No hay por qué le diga No hay por qué le diga Gracias.